Era un loco lleno de metas que hoy en día ya logré Con callos y sismos y las manos en el campo me toqué Difícil fue mi historia porque nadie confió pero en fin El más tempo de los días desde el día en que nací Muchos me tiraron, también les quiero agradecer Tus malos comentarios me motivaron para crecer Yo mejor disfruto mi vida porque no todo el tiempo es la chin El desmadre siempre me ha gustado, no me aguito siempre le ha atorado No me mido, no me pido el exceso, me desconozco cuando me infiesto Soy el alma de todas las fiestas y pa' trabajar nunca hago muecas Ya pasé de todo pero nunca me rajé Lo que sufrí solo yo lo sé A lo bien, si hoy festejo es porque estoy mejor que ayer Si me doy mi gusto ya me los gané Y lo único imposible es aquello que nunca intentas Nunca dejes de creer en ti Y porque Chiapas también está en el mapa Y somos los de la verde güey Con mi compa Paco Yazo En Chile Cumplí el sueño de mis papás pero ahora toca el mío cumplir Me enseñaron a trabajar, a ser feliz y sonreír En el lugar donde yo esté el ambiente no debe faltar Disfruto al cielo que hago, sé que solo se vive una vez No me mido, no me pido el exceso, me desconozco cuando me infiesto Soy el alma de todas las fiestas y pa' trabajar nunca hago muecas Que Chile mejor me relajo, conza la escarcha de mi vaso La receta yo se las paso, afirmativo yo soy Paco Yazo Ya pasé de todo pero nunca me raqué Lo que sufrí solo yo lo sé Algo bien Si hoy festejo es porque estoy mejor que ayer Si me doy mi gusto ya me los gané Si hoy festejo es porque estoy mejor que ayer